Amigos del Tiempo del Altiplano, Código San Luis, Oye 105.5 FM y Periódico Región Centro, estamos con la alcaldesa de 14, Guadalupe, Chiquis Carrillo. La alcaldesa tiene nuevas atracciones, el Pueblo Mágico. Muy buenas tardes, sí, ya ahorita me estuvieron preguntando y hay una nueva atracción que están a punto de estrenar, todavía están ahorita en pruebas, es un columpio, es un columpio, pero bueno, todavía no está al 100%, nada más, yo creo que sería cuestión de días. Y ya se va a conocer al público, para que quienes quieran visitar Real de 14 y este nuevo atractivo, pues bueno, bienvenidos. La escalera al cielo, ¿qué respuesta ha tenido? La escalera al cielo y las manos es lo que más le ha gustado a la gente, es lo que más disfrutan, es algo totalmente diferente y yo creo que por el paisaje y por lo que se ofrece, pues es algo que les encanta. Se espera una gran afluencia para la próxima, para esta, perdón ya, estas vacaciones en el Pueblo Mágico. Así es, ahorita que, pues bueno, ya prácticamente todos salieron de vacaciones, este, pues este fin de semana yo creo que ya se va a ver un número considerado de visitantes en Real de 14. ¿Qué cantidad esperan aproximadamente? Esperamos aproximadamente, no sé si unos, arriba de 90 mil al mes, al mes, pero bueno, que para nosotros sí son muchos porque no tenemos tanta, tanta gente. Siguiendo con el área de turismo, los hoteles, ¿qué capacidad tienen? Bueno, tenemos ahorita más de 60 hoteles y con una capacidad para albergar alrededor de 700, 700 personas. Perfecto, pues muchas gracias alcaldesa. De nada, hasta luego.